Solo notando por el mundo Con dolor profundo y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Cubriendo con un pañón mi angustia y mi pena ¿Por qué juraste que me amabas sin decirme Cuando heredabas mi cabello con cariño Pudiste verlo más humano Y decirme vida mía Es un juego y nada más Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora te vas y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal ¿Por qué esperaste tanto tiempo Para irte? ¿Por qué dejaste que mi amor Te corruyeras? Pudiste verlo más humano Y decirme vida mía Es un juego y nada más ¡Más! 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 ¡Más!